En Bayamo nació la primera canción trovadoresca cubana. Según narran conocedores de nuestras costumbres, se cree que desde el siglo XIX, los esclavos aquí celebraban el nacimiento de sus hijos con una bebida elaborada a partir de mieles y frutas. Al transcurrir el tiempo le nombraron al Iñao y aquella receta original se agregó entonces aguardiente de caña. De forma tal que este evento viene a ser un verdadero regalo para que todas las personas conozcan de esta bebida. Porque la modernidad nos va apartando de esas cosas que son parte de la espiritualidad de los cubanos. Y entonces pudiera parecer algo intrascendente, pero no lo es. Nada hay tan trascendente en la vida de la familia como el nacimiento de un niño o de una niña. Ojalá que en el futuro sigamos ampliando este evento. En honor a esas antiguas tradiciones surge la fiesta del Iñao. Un agasajo que en su segunda edición juntó en Granma a prestigiosos trovadores, entre los que estuvieron Fidel Díaz, Lin Milanés, Pancho Amac, William Vivanco, David Torrens y Mauricio Figueiral. Junto a ellos actuaron agrupaciones y solistas como Arturo Jorge Nubes, José Alberto el Ruiseñor y el trío Los Caminantes. Es lindo que se dedique tiempo a las tradiciones en Cuba. Y sobre todo a través de la música y de la cultura. Y que vengamos aquí, vayamos a transmitirles esto al pueblo en general. Descargas trovadorescas, presentaciones de discos y libros, espacio teórico, homenaje a Sindogaray, expo degustación de platos tradicionales, concurso y premiación del Iñao elaborado por familias vayamesas, conformaron el programa del encuentro que comienza a perfilarse como uno de los más importantes agasajos culturales de este territorio. La fiesta del Iñao nació por iniciativa del cantautor Raúl Torres, con el objetivo de mostrar en esta región lo más actual y valedero de la trova en la mayor de las Antillas y al mismo tiempo salvaguardar auténticas tradiciones del oriente cubano. En Granma, Fátima Pompa y Jacqueline Pérez. Noticiero Cultural.